Te canto esta sevillana, pa' decirte que te quiero, pa' decirte que te quiero. Te canto esta sevillana, pa' decirte que te quiero, porque luego cara a cara, pa' decirlo no me atrevo. A decirlo no me atrevo, se me anuda la garganta, se me nublan los sentidos, cuando me miro en tu sol y tú te miras los míos. Y no encuentro explicación que las palabras no salgan, yo no encuentro explicación que no salgan las palabras cuando habla el corazón. Si ya sabes que te quiero, báilame por sevillana. Báilame por sevillana, si ya sabes que te quiero. Báilame por sevillana, que me recreé en tu cuerpo y en tu carata gitana. Y en tu carata gitana, que me ilusione pensando que estás bailando conmigo, que estoy rozando la cinta que llevas en el vestido. Y no encuentro explicación que las palabras no salgan, yo no encuentro explicación que no salgan las palabras cuando habla el corazón. Estoy bailando contigo y no me atrevo a mirarte, estoy bailando contigo y no me atrevo a mirarte. Porque si miro tu cara, me dan ganas de abrazarte, me dan ganas de abrazarte. Y estos sentimientos míos, yo no tengo en mi guarda, quiero que la gente piense que no estoy enamorado. Y no encuentro explicación que las palabras no salgan, yo no encuentro explicación que no salgan las palabras cuando habla el corazón. Al son de esta sevillana, que estoy cantando a tu vera, que estoy cantando a tu vera. Al son de esta sevillana, que estoy cantando a tu vera, te estoy confesando cosas que es un hombre no a la tijera. Que un hombre no la tijera, de palabras por su boca, pero yo si te las digo, porque tengo cuatro copas y el vino es buen amigo. Y no encuentro explicación que las palabras no salgan, yo no encuentro explicación que no salgan las palabras cuando habla el corazón.